Nunca llevó problemas a casa, se portó bien, ayudó con el cuidado de su hermana menor, pero un día se fue a estudiar a Estambul para dejar la universidad y dedicarse a la actuación, sin imaginar que su vida cambiaría por completo, ya que tomó la mejor decisión al seguir sus sueños y su pasión. Por eso hoy en NotiNovelas te cuento todo sobre la vida y la carrera del gran Yigit Koyak, el actor que da vida a Omer en Hermanos o Todo por mi Familia. Yigit nació el 12 de octubre de 1995 en Samsun, una ciudad ubicada al norte de Turquía, en la costa del Mar Negro, por lo que Yigit es un hombre muy tradicional y orgulloso por ser parte del Mar Negro. Y aunque su personaje de Omer tiene solo 17 años, en la vida real tiene 26 años. De pequeño, Yigit siempre fue un niño muy tranquilo, según sus propias palabras, él nunca generó ningún problema, era de esos niños que solo se sentaban y no decían nada, además cuando cumplió 7 años llegó a su vida su hermana, quien le dio un sentido diferente a su vida, ya que empezó a cuidarla como si fuera su padre. Esto lo hizo ser más maduro, más centrado, pero a la vez más independiente, y esta independencia lo llevó a ser bastante duro para poder expresar sus emociones, por eso su pasión de este pequeño fue actuar, ya que pudo ver como los actores podían expresar libremente sus emociones. Durante la secundaria, la partida de su abuelo y la responsabilidad que sentía por su hermana menor, hicieron que se volviera un poco rebelde, sobre todo en sus estudios, ya que era el típico alumno que se dormía en clases y se sentaba al final de la clase, intentando no llamar la atención ni generar problemas. Toda esta carga empezó a ser liberada por su gusto hacia la batería, algo que quiso desarrollar de manera profesional, incluso llegó a dar clases y ganar dinero con esto. También se dedicó al baloncesto por 7 años, aprovechando su gran estatura de 1 metro y 88 centímetros. Sin embargo, sus padres buscaban algo más seguro para él como profesión en un futuro. Así que para su formación universitaria, viajó a Estambul para estudiar economía, pero al poco tiempo se dio cuenta que no le gustaba la carrera, y además el deseo que sentía por actuar volvió a él al estar en Estambul, sobre todo al recordar que su madre cada fin de semana escogía algunas películas y toda la familia se quedaba largas horas mirando estas películas. Así que un día, sin saber qué hacer para empezar su carrera actoral, escribió en el motor de búsqueda Academia de Actuación y fue a presentarse a la más cercana. Al poco tiempo, conoció a su actual manager y su profesor de actuación, quienes al ver su talento empezaron a postularlo en distintos castings hasta obtener su primer papel en el 2017, y no en el 2006 como muchos medios aseguran. Su primer papel fue de Mehmed en la serie Zen y Kilmer Aldi, donde claramente es un adulto y no un niño de 11 años como muchos afirmaron antes. Tiempo después fue parte de la serie Kim Seville Mez en el 2019, y en el 2020 fue parte de la serie Gel Disi Axe, hasta que en el 2021 llegó a sus manos el guión con las primeras líneas de Omer Eren. Al leerlo, Yigit quedó encantado con el personaje. Le gustaba absolutamente todo lo que se explicaba a grandes rasgos de Omer, así que dio su mayor esfuerzo para ser escogido como parte de Kardesh Lerim. Luego, tuvo que pasar el casting del primer capítulo, que al leerlo lo llenó de lágrimas, sobre todo la escena en la que los hermanos Eren tienen que aceptar vivir en el gallinero luego de la muerte de sus padres. Así es, las lágrimas de Omer eran reales, y a pesar de que el actor tenía que actuar, también estaba llorando y no solo cumplía con su trabajo. De esto se enteró su madre, y siempre que ve un capítulo de hermanos donde ve a Omer llorar, lo llama para desearle las buenas noches y contarle que es muy duro para ella ver a su hijo llorar de esa manera. Le dice siempre que su corazón no aguanta más. Para Yigit, este personaje es admirable, admira mucho a Omer, ya que le gusta cómo puede expresar sus emociones. Si tiene que gritar, grita. Si tiene que llorar, lo hace. Si tiene que decir las verdades, las dice. Ya que Omer es el único que entiende que el mundo no es color de rosa, y que algunas verdades son necesarias para aceptar poder vivir en este mundo. Claramente, Yigit admira a su personaje de Omer, pero si le dieran escoger según sus propias palabras, a él también le gustaría dar vida a Kifatakul. Así es, al villano Akifatakul. Claramente, esto lo dice por el lado profesional, ya que Yigit admira el trabajo que se hace con Akif, porque si bien es un gran villano, también es quien le pone la chispa principal a la serie. Es querido y odiado a la vez, y gracias a él, nunca falta la atención, la intriga y todos los acontecimientos que se dan en la novela, algo que es muy difícil de conseguir, por eso le gusta tanto el personaje de Akif. Si hablamos de algunas curiosidades de Yigit Koyak, como lo dije antes, le gustan mucho los deportes, sobre todo el baloncesto. También toca la batería, y lo hace tan bien que es por eso que lo incluyeron dentro de la serie. El boxeo además es otra de sus pasiones. Yigit se considera una persona introvertida, ya que considera que muchas veces las personas se acercan a él con segundas intenciones, por lo que sabe que conseguir una amistad sincera es muy difícil, por ese motivo solo se limita a tener muy pocos amigos. Además, no le gusta que le hagan la típica pregunta que le hacen a todos los actores, ¿Por qué actúas o por qué te gusta actuar? Él no sabe cómo responderla, e incluso se molesta de solo escucharla. Tampoco le gustan las personas que hablan de sí mismos todo el tiempo, y los que interrumpen al hablar. Por otro lado, las cosas que sí le gustan son los animales, ya que siempre comparte fotos con su gato y su perro, así como también con los caballos, que son de sus animales favoritos. Con respecto a su vida amorosa, a muchos nos gustaría que Omer o Yigit tenga alguna relación con su zen, o Liz Gayomer, o que por lo menos ambos estén solteros, y quizá el amor puedan hacer entre estos dos grandes actores. Sin embargo, se sabe que Yigit mantiene una relación amorosa con la deportista turca Berfe Sanyak, quien es una famosa y reconocida atleta. La relación, en un inicio, no era pública, hasta que fueron descubiertos por los medios turcos, y lejos de negarlo, publicaron algunas fotos en las redes sociales, pero solo como historias, ya que ambos prefieren mantener su relación amorosa en privado. Aunque muchos medios afirman que la pareja se ha separado hace ya un buen tiempo, pero esto no está confirmado, ya que ninguno subió fotos de ellos juntos en redes, y por tal motivo tampoco pudieron borrarlas. Pero si el corazón de Yigit está solo en este momento, ojalá llegue a su vida la persona correcta, ya que él es alguien que sueña con formar una familia, a casarse y poder tener hijos, y a la fecha considera a sus mascotas como sus propios hijos. Y este fue el video sobre la vida y carrera del gran Yigit Koyak. Espero que el video te haya gustado y te haya parecido entretenido. Antes de irme, te invito a ver este otro video, donde te cuento todo sobre la vida y carrera de la gran Suburju Yashiki Koskun, la bella actriz que da vida a Sille, la hermana de Omer. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal Noti Novelas.